Manuel, mi cosa más buena, no hay nada apretado, con mujer ajena Con Manuel Manuel, mi cosa más buena, no hay nada apretado, con mujer ajena Hay bien desmarido, no más camellos, de un salotino, cuando van los dos Hay bien desmarido, no más camellos, de un salotino, cuando van los dos Con Manuel, mi cosa más buena, no hay nada apretado, con mujer ajena Con Manuel Manuel, mi cosa más buena, no hay nada apretado, con mujer ajena ¡Vaya don Antonio, soy! ¡Vaya don Antonio! ¡Vaya don Antonio! ¡Neri! Son los ímpereos cienciales, DR, Guzmú Son todos ahí, son los grandes amigos de Paco Run ¡Viva Rudy! ¡Viva Doña María Victoria! ¡Eso va a llamar que tú te bailabas! ¡A Santaína Chutini! ¡Arriba Doña Chutini! ¡Viva Doña Chutini! ¡Viva tonight мой Ca teine! ¡Viva Cauti y ahí nos ando de ca未llu ¡Viva tú! ¡Viva Cauti y ahí nos ando de cajas! ¡Viva Cauti y ahí nos ando de cajas! ¡Namá amigo Cauti y ahí nos ando de cajas! Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena Ay, dice el marido, no válgame Dios, de un solo tiro, para todos los dos Ay, dice el marido, no válgame Dios, de un solo tiro, para todos los dos Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena ¡Soy Rima! ¡Soy! ¡Ya ven el pilote! ¡Soy Rima! ¡Ya ven el equipo de Intalones! ¡Ya ven el Rafael González! ¡Ya ven el pilote! ¡Soy Rima! 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 Meaning. ¡Soy Rima! ¡Soy Rima! Y para su papá, Hilario López Y para su mamá, María Chilelli Para mi hermana, Oferia López Vaya, saludos, bien para Josefina López Para Julián López, para Moventino Para Julián López Vaya, saludos, sí que está ¡Vamos, vamos señores! Chaito, vamos a bailar La Gumbia, vamos a bailar Chaito, vamos a bailar La Gumbia, vamos a bailar La cumbia chayito 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 vamos a bailar Oficialmente la traducción de la traducción de la grande En Salud y Ciudad Eso A ver A estarmos entonces en la ciudad de Madrid En Salud y Ciudad 10 de junio de 2019 Conciente Internacional Vaya señores Vaya señores Vaya señores Vaya señores Chaito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar Chaito Vamos a bailar La cumbia Vamos a bailar Chaito Vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar Chaito Vamos a bailar La copia, vamos a montar, la copia y entonces vamos a bailar La copia y entonces vamos a bailar La copia y entonces vamos a gozar La copia y entonces vamos a bailar Vamos a pasear algo más, ahí María Paulina nos pide, Don Antonio Tsoy Vamos a pasear con mucho gusto, todos los grandes amigos ahí que se encuentran bailando Vamos a verlo maestro Vaya Don Antonio Tsoy, vaya su música Ya viene la cama de piedra para Mary Paul Eso poquito, poquito, vamos a pasear señores A los Corre, Violis Amores Eso Ya viene 40 copas de vino también, vamos a pasear a los muchachos Claro que sí Con 40 copas de cerveza Amigos de contra acá, te va a repetir Amigos de para bajito Amigos de Barra, ceca de agua, inclusión, expresión, suposición de bordo No permite poredigar, viene la cama de marrón, sometime de Sans Francia Arriba la dirección de comerciantes y agricultores de Paco Rai Arriba señores Que me hayan invitados del próximo año Eso, nuevamente la pintosa 2019 Paco Rai Muchas gracias don Antonio Muchas gracias por la invitación A todos los compañeros Muchas gracias 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 Gracias